comunidad de esta ayuda comunidad bonita de youtube les abrazo y les bendigo y les doy la bienvenida una vez más a este canal tan lindo que entre todos hemos creado porque ustedes me han ayudado a crecer porque ustedes comparten mis vídeos y ustedes le regalan mi canal a todas las personas que conocen amores lindos hoy nos vamos con un champú precioso quiero mostrarles cómo va mi champú rojo ya lo voy a acabar este es otro aparte del de la cebolla morada mi champú de cebolla morada queda rosadito y este es mi champú rojo así que como ya se me va a acabar dije vamos a preparar mi champú verde también para un crecimiento de cabello acelerado y para evitar la caída así que amores lindos vámonos para la cocina y les muestro cómo preparamos este maravilloso champú el ingrediente estrella de nuestro champú van a ser las cáscaras de la sábila si se dan cuenta tengo aquí dos cascaritas están ya muy sequitas no tienen que tener absolutamente nada de gel están súper sequitas entonces lo que tú debes hacer es sacarle todo el gel o toda la sábila y la vas a dejar secar todo un día al sol solamente un día no me gusta tostarla mucho porque se le van a perder sus propiedades no me gusta meterla al horno microondas para que se seque ni con el secador ni encima de una parrilla de la estufa porque las temperaturas le van a hacer perder sus propiedades así que te tiene que quedar seca pero así brillantica no tostada así que con un día que esté al sol va a ser suficiente para que las cascaritas del gel de aloe vera o las sábila se te sequen está en esta ocasión perdón no vamos a estar utilizando el gel sino las cáscaras de gel de aloe vera entonces aquí yo ya tengo mi licuadora lista y lo que voy a hacer con mis cáscaras muy limpias y ya secas es ponerlas en la licuadora como segundo ingrediente para mi champú verde voy a estar utilizando unas ramitas de perejil muy bien lavadas estas ramitas ya estuvieron en agua con vinagre durante una hora para quitarle todo el mugre todos los pesticidas cualquier cosita que pueda tener una rama de perejil con tallito y todo bien lavada y luego continuó con una rama completa de hojitas de menta no de hierbabuena recuerden que la hierbabuena es totalmente diferente en este caso yo sí voy a utilizar únicamente las hojitas de la menta con sus tallos pequeñitos no este tallo grande entonces voy a estar desprendiendo todas mis hojitas de menta y también las voy a poner en la licuadora como les dije al principio este es mi champú rojo para yo preparar este champú compré un pote de champú de 400 mililitros este champú rojo lo preparé con 200 mililitros y aquí tenía guardado los otros 200 mililitros que es con el champú que vamos a preparar este champú o esta receta verde así que para mi licuado para licuar mis plantitas verdes voy a utilizar 60 mililitros de agua muy limpia tiene que ser agua muy limpia porque de lo contrario el champú me puede coger mal olor así que aquí dice 30 mililitros entonces yo voy a estar utilizando dos datos dos tazoncitos de estos para completar los 60 mililitros con lo que voy a limpiar mis plantitas verdes una recomendación utilicen champú para la caída del cabello es el problema que estamos tratando así que no necesitamos aquí algo para la caspa algo para la resequedad algo para el brillo necesitamos un champú para caída si usted puede ir a una tienda naturista y comprar un champú para caída totalmente orgánico mucho mejor o si puede comprar un champú sin sales y sin sulfatantes también lo puede estar utilizando después de que estuvo mi licuado voy a aplicar mi preparación a mi champú entonces acá están los primeros 30 mililitros 1 acá está el segundo 30 mililitros y les voy a contar una cosita como la sábila ya licuada es agüita o sea se vuelve como agüita acá en la licuadora tengo otro poquito y no lo voy a desperdiciar entonces ese poquito también lo voy a estar poniendo en mi frasco de champú así me queda mi preparación ahora lo voy a revolver muy bien con una cuchara ojalá de plástico y por eso se le llama champú verde porque nos queda de un color totalmente verde después que lo revolvimos muy bien nuestro último ingrediente y no es opcional es que le vamos a aplicar dos gotas de aceite esencial de árbol de té si tú no tienes aceite esencial de árbol de té te recomiendo también que utilices el de lavanda entonces aquí voy a estar utilizando una y dos y listo me quedó terminado mi champú otra vez lo voy a revolver muy bien y estos son los ingredientes que les pido que no los cambien porque para eso en el canal tenemos otros champús con otras plantitas con otras verduras con otras semillitas con otros ingredientes la idea es que cada receta se haga tal al cual al pie de la letra porque lo contrario todas las recetas nos van a quedar iguales con todos los ingredientes que les recomiendo yo para el crecimiento y caída del cabello que también vuelvan a preparar este champú rojo o vuelvan a preparar el de mi champú de cebolla morada o mi champú de café tenemos cualquier cantidad de champús en el canal entonces se los voy a dejar en mi cajita de información y en el primer comentario para que ustedes una lavada la hagan con este y otra con este con eso su piel cabelluda no se les va a acostumbrar absolutamente a nada y van a ver resultados bonito en cuanto a crecimiento y caída de su cabello aquí lo importante es taparlo muy bien igual que este mantenerlos siempre en la nevera con el fin de que no se te dañen y con el fin de que siempre que tú te los apliques estén fríos y eso va a tonificar tu piel cabelluda y así nos quedó nuestro maravilloso champú verde huele delicioso ahorita mismo a la nevera y mi próxima lavada será con mi champú verde si vieron tienen unos ingredientes lindos quiero decirles para los que vinieron por primera vez a este canal yo tengo 49 años en este momento en el año 2021 que estoy grabando este vídeo ya estoy con la menopausia hace más de dos años y medio la caída de cabello ha sido impresionante no te está hablando una niña que tiene el cabello súper bonito que tiene el cabello sano todo el mundo me dice que me lo corte porque ya voy a llegar a los 50 pero yo no he sentido esas ganas no he sentido pues la necesidad de cortármelo porque siento veo que está todavía muy lindo batallo mucho con el si aplicándome todos mis champús todas las mascarillas que tenemos aquí arriba en las listas de reproducción me consumo mi colágeno hidrolisado me consumo mi biotina para mantenerlo en su lugar porque también tenemos que alimentar nuestra piel cabelluda de adentro hacia afuera y eso lo hacemos con la alimentación así que estos champús funcionan prepárenlo con toda libertad todo muy higiénico todo muy bien yo por lo menos me lavo el cabello únicamente una vez a la semana y si esto y si estoy en tierra caliente por x o y motivos se me ensucia me lo lavo dos veces a la semana pero por lo general les soy muy sincera y yo siempre se lo he dicho se los he dicho en mi canal yo casi no lavo mi cabello y mucho menos cuando se me está cayendo porque más hago que o produzco caída de cabello así que simplemente igual como les he dicho con estos champús estos champús no son para quitar el mugre estos champús primero tú te pegas una buena champú seada sacas todo el mugre después te aplicas tu champú tratamiento haciendo leves masajes y lo dejas por unos 3 4 5 minutos yo les he mostrado que yo cuando lavo mi cabello lo lavo por lo general un domingo y me tomo mi tiempo para lavarme mi cabello salgo de la ducha me cojo un moño con mi champú aplicado y me lo dejo durante unos 5 minuticos para que actúe para que todas las propiedades del champú tratamiento verde penetren y después voy me juago mi cabello ya me aplico mi acondicionador o mi mascarilla tratamiento y listo esa es la forma de aplicarlo si ustedes quieren colarlo cuélenlo con un colador de telita o con un colador común y corriente la verdad yo nunca lo cuelo porque estos champús a veces dejan una que otra cosita pero yo después cojo y me hago así y listo salió no pasa absolutamente nada eso ya va en ustedes amores lindos gracias por suscribirse a mi canal gracias por regalar estos vídeos a todas sus personas favoritas sus personas cercanas y gracias por estar al pendiente de mi canal recuerden que aquí subimos dos o tres dos o tres vídeos durante la semana un abrazo pestañito bien grande tómenle fotografía y me buscan en mi instagram que se llama igual que este canal diana la torre bendita tus manos y me muestran su champú verde gracias por ver el video